La estructura guerrillera en su cuenta de Twitter afirmó que están disponibles para empezar el cese bilateral y generar un ambiente favorable entre el grupo subversivo y el gobierno nacional, pero aseguraron que las negativas de iniciar alguna conversación siempre viene por parte del gobierno colombiano, pese a que ya hay una agenda convenida entre las partes. En su comunicado, el Ejército de Liberación Nacional afirma que con los hechos ocurridos el pasado 26 de octubre en Huicán, departamento de Boyacá, no buscan acelerar ni presionar el proceso para que el gobierno se siente en una mesa a dialogar. También aseguraron que las ofensivas por parte del gobierno colombiano contra ellos solo busca debilitar la posible negociación que se pueda dar. En su pronunciamiento no dejan saber de la suerte de los dos uniformados que aún están en su poder.